Acabamos de tomar la campana hermano, aquí en el plan 3000 lo derrotamos en esta batalla, nos trajimos su campana al plan nos trajimos su campana, carajo, nos trajimos su campana a los pitas, ahí está la campana ahí está la campana, carajo, que suene la campana, que suene la campana, que suene, carajo Que suena la campana Que suena la campana ¡Los 2, 2, 3, 8! ¿Qué es esto? Debe ser ratito aquí ¡Vamos, vamos!